hola qué tal amigos de callgamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo del fifa 17 hoy les traigo un nuevo desafío de plantilla llamado la telaraña el cual nos va a dar un interesante uniforme un desafío bastante sencillo y que lo hemos conseguido pues algo económico y pues la idea es no dejar pasar la oportunidad de obtener este bonito uniforme bueno muy bien hemos elegido tres centrales empezamos con los tres centrales argentinos de la liga de la serie a en este caso tenemos acá al defensa central nicolás spoli comprado por 300 monedas en el centro tenemos a nicolás burdiz o comprado también por tres no es comprado por 350 el otro ha sido 300 este santiago gentileti comprado por 350 monedas bastante económico es decir se nos sube un poquito más que es jeremy morel comprado por 450 monedas y por el lateral derecho tenemos a diogo figueiras comprado por 350 monedas tenemos entonces acá en el medio campo a esteban cambiazo comprado por 350 monedas medio campo de los limpiakos junto con felipe parto también de los limpiakos comprado por sin 350 monedas delantero centro tenemos a oscar cardoso de los limpiakos también comprado por 350 y por último el más costoso de todos debido al ritmo generalmente los jugadores con alto ritmo van a costar un poco más más uscuel cornet eso no quiere decir que no puedan conseguirlo más barato chicos la plantilla en total me ha costado 3350 monedas sin embargo pues como les digo estos hay jugadores que empiezan desde 300 y otros desde 350 entonces algunos los hemos conseguido desde la mínima y algunos pues han subido un poco pero no ha sido mucho la plantilla en total entonces como les había dicho 350 de 3350 y vamos a enviar la telaraña en intercambio de tu plantilla te hará ganar las recompensas bueno están al lado vamos a darle sí muy bien la telaraña completado vamos a ver vamos a avanzar grupo completado felicitaciones por completo por completar todos los desafíos de este grupo te esperan las siguientes recompensas bueno que es el uniforme muy bonito el este el uniforme grito aterrador se llama recuerden que no es transferible así que no se puede vender o bueno pues no por por dinero que no marca cero vamos a enviarlo al club de momento bueno chicos y esto ha sido todo por hoy muy muy sencillo para que lo hagan una plantilla bastante económica yo sé que ustedes la pueden sacar más baratas y las logran sacar más barata ojalá que me digan en la parte de abajo si te ha gustado o te ha servido este vídeo no olvides dejar tu like si no te has suscrito por favor hazlo eso me ayudará mucho y aún es gratis nos vemos en una próxima ocasión chau chau y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!